Los títulos, el tema de la casa propia, el Ministerio del Sector había habilitado una especie de plan, un programa especial con subsidios muy atractivos para la gente, sobre todo que no tiene plata para comenzar su proyecto habitacional. Y decía que capaz por ahí es que veíamos la cantidad de personas en los últimos días, pero sobre todo hoy. Bien, estas son las imágenes que nos enviaron. Esto es frente al Ministerio esta mañana. Las personas querían dejar su expediente, su solicitud, su pedido para ver si le tienen en cuenta. El compañero Mateo Ladino está siguiendo el caso. Hola Mateo, buenas tardes. Hola Dante, buenas tardes. El saludo a ustedes allí en estudio, también por supuesto a la audiencia. Y es prácticamente considerada ya una crisis a estas alturas la situación de la vivienda en Paraguay, ya que es prácticamente un privilegio hoy en día acceder a la posibilidad de tener una casa propia. Y esto es lo que genera finalmente un subsidio que pretende dar mayores posibilidades a aquellos que están teniendo una situación mucho más crítica. Hablamos de personas con discapacidad, personas ya en estado vulnerable y que necesitan, sin lugar a dudas, un lugar donde vivir. El subsidio Fonavis, o el programa Fonavis mejor dicho, se dio con esta situación y hasta el día de mañana hay posibilidades de presentar la solicitud. Es lo que generó finalmente que la gente empiece a apurarse para quedarse obviamente dentro del programa. Y de esta forma también recibirá el beneficio del 95% de cobertura de una vivienda propia. Estamos en compañía del ministro Carlos Pereira Olmedo, del Ministerio de Urbanismo, por supuesto, para tener otros detalles con relación a esto. Porque entendemos que evidentemente es una situación que hay que dar la solución, ¿verdad? Mucha gente que está todavía con intenciones de recibir, aparentemente no todos van a poder hacerlo. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Un gusto saludarle a toda la teleaudiencia de NPI. Y efectivamente, así como decís, mañana vence el plazo del llamado que hemos hecho para madres solteras, padres solteros, para personas que están trabajando y que viven en zona de vulnerabilidad. Nos estamos refiriendo a todos aquellos trabajadores que ganan el sueldo mínimo y que ganando más que el mínimo hasta un tope de 4.845.000. Hasta el día de hoy llevamos ingresados 1.800 solicitudes. Ahí ustedes pueden ver en las pantallas, hay toda la fila de personas que todavía no han podido presentar. Y me imagino que mañana va a continuar. Nosotros vamos a quedarnos hoy hasta atender hasta la última persona que presente su solicitud. Y como bien decís, lo que nosotros tenemos como limitación es la cantidad de presupuesto para poder atender todo este requerimiento que tenemos. Pero también son al mismo tiempo los fundamentos válidos que tenemos como para seguir solicitando una mayor atención presupuestaria, tratar de buscar algún mecanismo que nos permita contar con mayores recursos para poder cumplir con esta importante cantidad de personas y familias que están presentando sus solicitudes y que realmente nunca han tenido la oportunidad de ser asistidos por el Estado. En este programa, ¿cuántas personas serán beneficiadas? Y es difícil precisar, ¿verdad? Porque en primer lugar hay que ver cuántas personas estarían en la categoría de... ¿Pero para cuánto daría el presupuesto? Nosotros tenemos hoy un presupuesto muy limitado. Para mi vivienda tenemos un saldo aún de 7.800 millones. Ahora estamos recibiendo una importante cantidad de 27.000 millones, solo que eso está ya para subsidio de clase 4 también, subsidio del 95%, pero para grupos organizados. Y tenemos un pequeño saldo que todavía no lo pudimos cuantificar porque estamos haciendo unas reprogramaciones internas de otros saldos y de otros programas, justamente como para poder consolidar un número que nos permita dar la mayor atención posible a estos solicitantes, ¿verdad? Las personas que hoy vienen de forma independiente, sin ningún tipo de organización, ¿ellos no correrían una suerte muy buena o muy alta para acceder al 95% de cobertura? ¿O es posible? No, yo creo que van a ser atendidos todos, no creo, ¿verdad? Pero sí van a ser atendidos una gran parte. Como te dije, primero tenemos que evaluar cuántos de ellos son los que van a calificar para el subsidio del 95%, que es lo que lleva un poco más de monto. Luego los que ganan más que el mínimo estarían en el orden del 70% de subsidio. Pero al mismo tiempo eso también nos permite tener la justificación como para que nosotros podamos ir a solicitar una pequeña ampliación que permita atender a este importante segmento que hoy se presenta y con eso ir cumpliendo también con nuestra responsabilidad social de atenderle a estos grupos que hasta antes de estas fechas nunca antes han sido atendidos por el Estado y que también merecen una posibilidad. Si la premura del tiempo nos permite, compañeros, queremos preguntarle también al Ministro, ¿cuáles son los requisitos para acceder a esto? Porque hay mucha controversia también, mucha gente se pregunta esto, incluso algunos reclaman que no pueden acceder, incluso cumpliendo todos los requisitos. Sí, eso es importante aclarar, de que ciertamente mucha gente presenta todo, cumple los requisitos, tienen todo, pero ya es la limitación de presupuesto y de disponibilidad la que nos hace de que no todos puedan ser atendidos. Pero es una simple presentación de solicitud, nada más que tienen que justificar los que van a tener, los que quieran construir en sus terrenos propios, lo harán con la presentación del título de su propiedad, los que quieran comprar la casa que están en vista de adquisición, simplemente la carta oferta del vendedor, la presentación de sus ingresos, la justificación de su actividad, no tener ningún certificado de antecedentes, en este caso prácticamente es muy poco lo que tiene que poner en contrapartida, apenas va a ser el 5% o el 30%, eso sí va a tener que hacerlo ante la entidad financiera que estaría financiando, de ser así, el complemento del crédito para la adquisición de su vivienda. Acá lo importante es de que nosotros vamos a tener una importante base de datos, para los que no tengan todas las posibilidades de ser atendidos en esta ocasión, lo haremos apenas empecemos a recibir nuevamente los recursos del Tesoro Nacional. Hasta mañana hay tiempo. Hasta mañana hay tiempo. Tiene una pregunta ahí compañeros en estudio, y yo les escucho también. Sí, ¿qué tal don Carlos? Básicamente para tener una idea, don Carlos, es un gusto verlo, saludarlo, decía usted, si puede repetir los recursos con que cuenta y con esos recursos, si pensamos en forma positiva, optimista, que se logra llenar todos los requisitos, a cuántos beneficiarios se podría llegar, don Carlos, si nos puede decir, por lo menos hipotéticamente siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Antes de nada, un saludo cordial. Es difícil de responder con precisión la pregunta, porque como le decía recién acá a Mateo, nosotros en este momento estamos gestionando el impacto en el presupuesto de un decreto que recientemente el Poder Ejecutivo nos ha extendido, el Ministerio de Hacienda acaba de transferirnos 27 mil millones de guaraníes aproximadamente. Eso va a permitir entregar subsidios equivalentes a 281 subsidios aproximadamente de la categoría 4 del 95%. Y ahí nosotros vamos a tener que hacer una selección y vamos a tener que buscar algún tipo de equilibrio también como para que estas personas puedan ser atendidas y así también empezar a dar atención a quienes han quedado en la lista de pendientes de los proyectos de grupos organizados que están viniendo desde hace bastante tiempo también esperando una oportunidad y que por escasez de presupuesto no todos pueden ser atendidos al mismo tiempo. Como le decía recién en vivo, al mismo tiempo estas circunstancias también a nosotros nos dan justificadamente las razones del por qué nosotros a estas alturas del año seguimos solicitando una atención especial, una ampliación presupuestaria para poder mitigar el impacto que en su momento hemos tenido en una disminución de un 35% de nuestros recursos presupuestarios que impactan en este caso y que es lo que a esta gente les va a faltar. Entonces, por eso es que nosotros también aprovecho el espacio de comunicación para decir que esa es la razón del por qué buscamos tener alguna autarquía financiera también y poder nosotros desde el sector público crear las condiciones suficientes como para que hagamos equipo con el sector privado que es donde está concentrada la disponibilidad y donde los inversionistas están aguardando una oportunidad para que a través de un desarrollo de proyecto inmobiliario orientado a clase media o a la construcción de viviendas sociales organizadamente dentro de un marco de ordenamiento y focalización territorial nos permita ir, por un lado, mitigando el déficit habitacional y por otro lado, dándole oportunidades a estas personas que hasta hoy no han podido ser atendidas. Mi ministro, usted más que nadie ahí con la gente de esa cartera ha de conocer el déficit habitacional. Recién lo comentábamos con el compañero Elvio Acosta, según los datos que usted maneja el nuestro puede estar ya desfasado ahora, ¿a cuánto asciende hoy día al menos el déficit habitacional en Paraguay? Nosotros tenemos, de acuerdo a la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística aparentemente el déficit de solución habitacional en el país es de 1.152.000 y de eso hay que dejar claramente advertido de que el 93% es un déficit meramente cualitativo o sea, calidad de vivienda es lo que más la gente reclama por eso tenemos también un subsidio orientado a la ampliación mejoramiento de viviendas de la familia que tiene en casa pero necesitan incorporar una habitación más necesitan mejorar la cocina poner piso en la pieza de las criaturas amurallar la casa algún tipo de revestimiento mejoramiento o ampliación en el marco de hasta 34 millones de guaraníes que es otro programa que estamos haciendo con una contribución y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y por otro lado el déficit cuantitativo que sería el 7% estamos hablando de una 70, 80 mil viviendas aproximadamente que es lo que hoy se requiere anualmente y sabemos muy bien Dante que el crecimiento demográfico es muy diferente que el crecimiento económico nosotros tenemos un crecimiento bastante rápido hay mucha migración del sector rural al sector urbano todo eso representa una cantidad de personas que vienen en busca de trabajo vienen movilizándose y viviendo en casa de parientes entre primos por eso es que estamos haciendo esta apertura para darle una oportunidad a aquellas personas que hoy pagan alquiler de que por un poco monto en sus cuotas también puedan ir sustituyendo eso y de ahí es que nosotros creemos de que con estos recursos que hoy tenemos no podemos aproximarnos ni siquiera a 10 mil viviendas por año razón por la cual sostenemos de que este es un momento de ir modificando el modelo de ir haciendo equipo con el sector privado y nosotros desde acá crear las condiciones como para que haciendo esfuerzo con el sector que tiene realmente la disponibilidad de recursos y en donde están concentradas aquellas inversiones que están viendo que en el sector inmobiliario en nuestro país empieza a ser la oportunidad de negocio en un momento en donde las tasas de interés en el sector financiero no están siendo atractivas para los inversionistas entonces emerge todo el desarrollo inmobiliario como uno de los focos de inversiones en donde están concentrándose los que tienen los recursos y el capital suficiente Una última, ministro porque después seguramente en algún momento tenemos que hablar largo y tendido sobre ese proyecto de trabajar en conjunto el sector público y el sector privado supongo que en el proyecto de presupuesto para el ejercicio que se avecina el año que viene ¿usted le incluye eso que le habían retaseado? creo que fue por la pandemia que se cambió un poco el presupuesto ahí del ministerio ¿se cambió un poco el presupuesto todavía? Sí, efectivamente la pandemia obviamente que ha concentrado todo el fortalecimiento al sistema sanitario eso ha impactado en casi todas las instituciones públicas y el ministerio de urbanismo no ha sido la excepción y toda esa gradualidad de recursos con que han sido direccionados en su momento para fortalecer el sistema de salud pública todavía nosotros no hemos recuperado ese espacio y esa es la razón por la que hoy estamos teniendo este tipo de faltantes donde nosotros hoy estamos todavía con una deuda social con estas familias que hoy están presentándose y nosotros al no poder contar con los recursos suficientes seguimos postergando también la atención de los mismos y ahí es donde nosotros creemos que este es el momento en que deberíamos ir cambiando un poco el modelo también y también al mismo tiempo hablar de la de la gradualidad con que tenemos que ir disminuyendo el subsidio porque está demostrado que la gente trabajadora está preparada y las que trabajan tienen condiciones de realmente pagar por una casa por una cuota flexible en un tiempo prudencial y razonable como de 20 años como hoy la banca pública y la banca privada ofrece tasas muy blandas y realmente de fácil acceso y yo creo que esta es una oportunidad en donde nosotros lo que deberíamos hacer es incrementar la productividad de nuestra gente crear las condiciones suficientes como para que el empleo no falte y esa generación de empleo es la que va realmente permitir de que los ingresos de las familias que trabajan ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia puedan ir sustituyendo el gasto fijo el gasto sumergido que es el alquiler por el acceso a su patrimonio familiar que es tener su primera vivienda Ministro gracias por atendernos que tenga una buena tarde gracias de vuelta gracias Mateo reportando en vivo desde el ministerio de la vivienda escuchaba anotea acá el dato te dije que lo tuyo era ya creo que desfasado y es probable que este también se desfase 1.152.000 es el déficit déficit habitacional imagínate como se dispara estoy hablando de hace dos años atrás 80.000 viviendas es lo que se requiere cada año 80.000 viviendas nuevas y saben cuánto ellos apenas pueden hacer a cuenta de lo acaban de emitir algo así como 10.000 viviendas por año es lo que puede hacer entonces es lo que dice es el momento de juntarnos de cambiar esta forma de tratar de atender una necesidad de las familias paraguayas que se encuentran